Muy buenas tetes y lindas señoritas, hola y bienvenidos a mi canal, estoy aquí en hangar 2.0 en duro por equipos con clase de médico, voy cargando con la viper, esto ya empieza, si ya ha empezado bueno y además está recién comenzada así que está bien, aún hay tiempo de pasar una buena no, 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 dame, madre mía, las flashbangs, como las odio, están ahí metidos a la derecha, a ver champiñones por favor hay que comer eso, está rico, está de oferta, no se la comen, pues nada, les voy a devolver yo el favor y no estaban, hasta aquí me he echado, what the fuck, oh my god, oh my god, a ver, granita para allá, para ti ricamente te la regalo y me la coge, en serio os alemanes otra vez, madre mía, mira esa, tu campe ahí guapo, vas a ver, me ha regalito para el campero pon, 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 ahí estás, toma ya, por campelo chaval ahora por campers va a salir por aquí, va a salir por aquí, lo sabes tú madre mía, y no, muere no, 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 me estoy jugando vale, me la jugué demasiado no hay que recargar ahí en medio, no hay que recargar no hagas tonterías, por favor a ver, venga, una ganita por ahí, a ver si random le cae encima pues no, no le cayó así que tengo que ir yo, manualmente, a darles un regalito amoroso eh, que ya te he visto ahí, las intenciones sucias y mal de bolas, no macacchis, ¿cómo están ahí al tanto? no estarán, si estarán, si están por, eh, por micrófono fijo, fijo vale, no pasa nada, no pasa nada epa, epa ahí, come, come, come y no se la ha comido madre mía llamaban de piernas de acero pues ahora, ahí, para que se asome no, no está a la izquierda, no está a la derecha no oh my god no puede ser, ya está el cero cool rompiéndome la rachita que me está haciendo ahí pua, me la rachita aún, pero a ver hombre, no, no sale por abajo pues no, 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 no oh vale, están a nuestra derecha, a nuestra derecha ahora cuando reazcamos a ver, si les entra por ahí justo dime que sí, dime que les entra no, no, se ha entrado ¿te alentas tú o yo? ¿tú o yo? o ya voy yo las flashbangs y encima está ahí campeando a la guarra buena pavo, ¿qué me está contando? ni siquiera se oye yo tu bala madre mía ¿cómo está el patio hoy? venga, vaya para el fondo para tu body no, una mina uy pues no, una mina, no venga, está tensa, está tensa esta partida alemana contra hispanos venga, ven uy, uy, uy esa esta está a mi derecha esta está a mi derecha champiñón ahí, perfecto no oh my god nada, no puedo esquivar eso slide antes te puedes marcar un ángulo más cerrado para intentar esquivarlo pero no había manera no había manera vale, nos están campeando ahí a la izquierda nos están entrando aquí te he visto la granadita está delatado, chaval está delatado una honeypatcher del evento ala pues me la comí no pasa nada, no pasa nada seguimos, seguimos a tope a tope power madre mía encima estamos arriba no me lo creo con alema este por medio y arriba a tope a tope power oh my god oh my god no, déjalo salir no vale, seguimos para adelante seguimos para adelante que están aquí ahora a nuestra derecha están, están ¿no? vale, compay, compay yo te apoyo yo te apoyo con la mítica katana que animales oh, casi, casi, casi al ser de que le ha ido ese último tiraco de gracia y tiene una mina ahí en su base ahorita que escampemos mmm vale, nuestra izquierda eh, eh, eh nuestra derecha nuestra derecha nuestra no, a mi derecha de antes no, pasa nada una partida ajustada vale, están ahí campeando ricamente va a intentar dejarle un regalito ahí vaya no no me dejaron no pasa nada no pasa nada aquí seguimos a tope así le da más emoción vale, están ahí a izquierda dime que le da dime que le entra ni le entra ni le da ni nada madre del cordero, tío sí, está ahí a la emana y uno con la katana venga un momento y no se ha hecho ninguna baja con la katana oh my god oh my god oh my madre mía el, el Jack Jack Finch ¿cómo, cómo se llama, cómo se llama Jack Finch cómo me ha salvado el culete vaya, yo no he podido pero te reíbo, te reíbo venga tú puedes pues no, no puedes está en entrada por la izquierda está en entrada por la izquierda pues no, por la derecha yo estoy yendo what the fuck pero si estaba con una con una melee me parece que se hace un movimiento de melee madre mía, pavo ¿cómo está el patio hoy? me ha salido el campero ah, la campera de tu casa pintrafilla la concha nos estamos vengando venga, que sí oh, oh ¿cómo? pero si te he tirado todo el cargador ahí medio cargador en tu face guau venga, venga, venga está ajustada demasiado ajustada nos entran no uy casi, casi el tercero venga, dale, dale, dale no, tío te has metido una encerrona venga, rebota, rebota en tu cara explota dime que sí cuánto campero por favor hijo mío what the fuck a ver que va a venir por ahí el de la katana ni katana ni leche espiltrafilla what the fuck tío, pero o sea ¿qué me estás contando, pavo? si te hemos dado con todo ya asoma esa cabeza asómala no, asomas muy bien anda que me querías campear tu hijo mío tú también ahí no, minas, no minas, no dale, dale sabrosamente ahí, bien, bien, bien racha de cuatro estamos equilibrando un poco la partida no, no nos vienen por aquí nos vienen por aquí no, no están viniendo venga, venga, venga que podemos aún está ajustada hasta el final uy casi, casi, casi bueno, bueno estamos recuperando poco a poco antes de acabar está densa está muy densa venga él tiene una flashbang sí, él tiene una una flashbang no la mina la mina no, no hay tiempo para minas que esto acaba solo hay dos de margen buena, buena qué buena el manxi este no, puede ser que estamos ahora perdiendo de venga, venga no puede ser no puede ser sí sí hemos ganado de una en serio en serio he tenido que la repetición o sea, encima ha sido el último tiraco que he metido el que oh my god oh my god impresionante qué grande que, que, creo que sí creo que sí madre mía tiene que dar la repetición madre mía cuánto tiempo hace que nos haga una partida de estas oh my god ahí al límite hasta el final como aquella de dominación por un punto de mil que ganamos pues algo parecido pero en deathmatch increíble madre mía en fin chicos espero que os haya gustado si así like como suelo decir os podéis suscribir que it's free si queréis también podéis compartir mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 CC por Antarctica Films Argentina